estamos aquí poniendo la cadena de repartición, esto lleva unas guías, acá lleva esta flecha debe estar enfrentada con esta, entonces ahí está, totalmente enfrentada y acá, ya le vamos a estar aquí esas dos líneas deben estar enfrentadas pero están corridas eso quiere decir que la cadena está estirada y si tiene digamos motivos para estar estirada porque acá se ve, acá como se ve este motor es que le han dejado los cambios de aceite muy largos entonces el motor empieza a percurrirse, empieza a pegarse el aceite viejo acá y cuando eso pasa tenemos estirada la cadena ya nos llegó la cadena mire, mire la diferencia, está la cadena viejita, está la nueva mire, mire que está más larga, mire que están al mismo nivel ese poquito no más listo, aquí ya vemos los puntos de la cadena, mire la flecha del piñón con la flecha del bloque y aquí totalmente enfrentadas las guías de los piñones de los árboles de levas que se te quedan aquí yo los ojos tú 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 Gracias.